Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario Espero que le guste, la canción se llama Lo que más me gusta de ti Me gusta tu cabello Es bello, bello, bello Me gustan tus ojos Ambos son hermosos Me gusta tu nariz Y que me hagas feliz Pero lo que más me gusta de ti Son tus chichis y tus nalgas Son tus chichis y tus nalgas Espero que le guste, la canción se llama Lo que más me gusta de ti Me gusta tu cabello Es bello, bello, bello Es bello, bello Me gustan tus ojos Ambos son hermosos Me gusta tu nariz Y que me hagas feliz Y que me hagas feliz Pero lo que más me gusta de ti Son tus chichis y tus nalgas Son tus chichis y tus nalgas Espero que le guste, la canción se llama Lo que más me gusta de ti Me gusta tu cabello Es bello, bello, bello Me gustan tus ojos Ambos son hermosos Me gusta tu nariz Y que me hagas feliz Pero lo que más me gusta de ti Son tus chichis y tus nalgas Está bien, lo acepto No soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella Toda la noche estoy metiendo y sacando chela Chela meto Chela saco Chela meto Chela saco Toda la noche estoy metiendo y sacando chela El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa en frente de la escuela Le pedimos que haga chuchu Lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas Pero le doy palo diario Podrás negar mis caricias Y mis besos sin problema Pero no podrás negar Que amaste este tema Este tema más Este tema más Podrás negar mis caricias Y mis besos sin problema Pero no podrás negar Que amaste este tema Este tema más Este tema más Quiero casarme contigo Tener una casa y salir a pasear Ir a lugares bonitos Tener un gatito y salir a bailar Y mi mayor deseo Es tener un chiquito Seguro lo cuido Lo protegeré Porque será tu chiquito Por tu chiquito voy a luchar Por tu chiquito voy a luchar El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa en frente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Yo era celoso Yo era celoso Que porque la celaba mucho decía Hay hombres que celan toda la semana Pero yo no jodan Y usted no Les aseguro que yo celo un día Celo un día Ella dice que no pero celo un día Dice que toda la semana pero celo un día Puedo asegurarles que yo solo celo un día Celo un día Ahora dice que es mentira y celo un día Yo tengo testigos de que celo un día No lo celo a diario Yo solo celo un día El coro Celo un día Le puedo asegurar Jota Celo un día El lunes o el martes o el miércoles Celo un día El jueves o el viernes pero un solo día Celo un día Espero que le guste La canción se llama Lo que más me gusta de ti Celado Me gusta tu cabello Es bello, bello, bello Me gustan tus ojos Ambos son hermosos Me gusta tu nariz Y que me hagas feliz Pero lo que más me gusta de ti Son tus chiches y tus malgas Son tus El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa en frente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu